La lectura de Jeremías 17,5-10 La lectura de Jeremías 17,5-10 En año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Nada hay más falso y enfermo que el corazón, ¿quién lo conoce? Yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres para pagar a cada cual su conducta según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios Salmos al 1,12.3.4.6 R. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor V. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. D. R. V. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. D. V. V. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. D. R. Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, 16,19-31 En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. D. R. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. D. R. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. D. R. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. D. R. Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. D. R. El dijo, te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. D. R. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. D. R. Pero él le dijo, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. D. R. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. D. R. Abraham le dijo, no, 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 no.